Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo. Estoy revisando los beneficios que ofrece Medicare. Esta es su tarjeta de Medicare. Y los servicios que estoy revisando salen en este libro de Medicare Usted 2021. Este libro lo mandan a su casa cada año. Y este libro es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Este libro es la publicación oficial y lo manda el centro de Medicare y Medicaid. Este libro es muy importante para usted. Y el tema que voy a revisar es servicios de administración para el cuidado de enfermedades crónicas. Algo muy importante. Estoy en la página 34 de su libro. Empezamos. Servicios de administración para el cuidado de enfermedades crónicas. Si usted tiene dos o más enfermedades crónicas, dos o más, como atritis y diabetes, que espera que duren por lo menos un año, Medicare puede pagar por la ayuda de un proveedor para el manejo de esas condiciones. Esto incluye un plan de cuidado total que detalle sus problemas de salud y metas, otros proveedores de la salud, medicamentos, los servicios comunitarios que tiene y los que necesita, al igual que otra información sobre su salud. También le explica el cuidado que necesita y cómo está, será coordinado. Si está de acuerdo con el servicio, el proveedor le preparará el plan de cuidado, le ayudará con el manejo de medicamentos, le proveerá acceso 24-7 para las necesidades de cuidado urgente, le ayudará con la transición de un ambiente de cuidado a otro, revisará con sus medicamentos y cómo las tomas y cómo las tomas y le ayudará con sus otras necesidades de cuidado relacionadas con su enfermedad. Usted paga una prima mensual y el deducible de la parte B y el coseguro aplica. Visite Medicare.gov forward slash coverage forward slash chronic guión care guión management guión servicios para más información. Esto concluye esta explicación de servicios de administración para el cuidado de enfermedades crónicas. Muchas gracias por su atención. Que pasen buen día.